Hoy es el día de celebración a la cueca boliviana y esta celebración se la debemos a todos los que la cultivan y la aman. Las escuelas de baile de cueca boliviana, los poetas, músicos, gestores culturales, la prensa boliviana en general, oral, escrita y televisión boliviana e internacional. Esta es la quinta versión y la celebramos de una forma inesperada debido a la pandemia del COVID-19. Pero nada impide que celebremos a nuestra cueca boliviana porque es parte de nuestra identidad cultural boliviana. Y qué mejor manera de celebrar que inaugurando la Plaza de la Cueca Boliviana, un lugar que vemos materializado luego de muchas gestiones y trabajo en equipo. Al inicio habíamos pensado hacer esta construcción con quermeses y actividades que nos permitan recaudar los fondos para la construcción. Por suerte, unas semanas después nos enteramos que el gobierno había lanzado un concurso para el programa denominado Mi Barrio, Mi Hogar. Y dicho programa ejecutaba proyectos en beneficio de diversos barrios del país. Decidimos con la Fundación Cultural Cueca Boliviana elaborar el proyecto de preinversión como un aporte al desarrollo de Cochabamba y el Barrio Guadalupe, el mismo que fue aprobado y afortunadamente ganamos. Me siento honrado de vivir en este barrio y contar con una hermosa plaza que embellece este lugar. Y deseamos también que pronto se convierta en un punto turístico que sea visitado no solo por Cochabambinos, sino por todos los bolivianos y extranjeros. ¡Viva la Cueca Boliviana! ¡Que viva Bolivia! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!